¡Hey! ¿Qué tal? ¡Chapisam! 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 A todos, y ya saben Pues esta es la sección que a muchos les gusta Es la sección del libro de las saludines Yay, el libro de las saludines Saludos a Osman Barajona Robles Saludos a Paul Vale Desde Guayaquil, saludos hasta Guayaquil Saludos a Creepy Paradise Saludos a Yato Gami Saludos a Edgar G, ahí que es parte Del team Sky Blaster, nunca está Nunca está, siempre está de vacaciones Saludos, no es cierto Saludos a Ulises Méndez Saludos a Yoko Que no vale madres en los torneos, así dijo Saludame, yo nunca valgo madres en los torneos Dijo, bueno, pues ahí está, saludos a Yoko Y saludos a Aaron, voy a ser muy feliz Si me mandas saludos, así que saludos a Aaron Voy a ser feliz, ahí lo tienen Si tú quieres aparecer en el librito de los saludos Lo único que tienes que hacer es Comentar aquí abajo que te mande saludos Claro que sí, con mucho gusto O también me puedes hablar por mi Facebook Que está en la parte de la descripción Ahí puedes hablar conmigo y pedirme cualquier cosa Que tú quieras Consejo, saludos Lo que tú quieras me puedes pedir Ahí en mi Facebook Ahí siempre estoy en línea Y siempre les contesto Bueno, trato de siempre contestarles a tiempo Ya me voy Espero les vaya muy muy bien Este fin de semana En todos sus torneos Si tienen regionales Si tienen YCS Si tienen lo que sea Que tengan Que les vaya muy muy bien Que hagan muchísimos tops Que los ganen Recuerden que esto solamente es un juego Así que no se me No se me pongan muy muy tristes Porque no hicieron top O no ganaron Tranquilos Es solamente un juego No pasa nada Ya habrá otra oportunidad Así que nos vemos también Durante la semana Es el martes O otro día Que estoy subiendo ahí Estoy tratando de subirles videos diarios Claro que cuando salga la lista Ahí les subiré a madre el video O lo más rápido posible Les mando la mejor de la vibra Nos vemos el próximo jueves Con más noticias Bye